¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, mis príncipes y mis princesas. Y sean bienvenidos nuevamente a mi canal, Santiago Pardo Iramre. Y hoy vamos a jugar en Battle Royale, mis amigos, porque ya llevo tiempo sin subir juego de Call of Duty. Pero aquí se los tengo, mis cracks, porque hay una nueva actualización. Ya cambiaron todo, cambiaron las armas, ya tenemos nuevas armas para equiparnos, nuevos personajes y todo. Pero muy pronto se los voy a dar a conocer porque quiero jugar Battle Royale. Y vamos a ver si podemos ganar en esa partida, porque quiero ver todo lo que le cambiaron. Ya sea la cinemática del inicio, ya sea los diferentes mapas, las nuevas armas y todo. Así es que quédate a ver este video completo para que te quedes a verlo. Y veas todo lo nuevo, todo lo actualizado y todo, mis cracks. Bueno, vamos a ir a Battle Royale y vamos a jugar nosotros solos, mis amigos, para hacer muchas kills y obtener el primer lugar. Bueno, vamos allá, mis amigos, todo por ustedes, mis amigos. Oh, miren eso, muy padre e increíble. Me lo hago la canción. Muy bien, vamos a esperar a que cargue y ahora sí, aquí estamos. Vamos a utilizar la habilidad del payaso. Ya saben que ese es mi favorito. Vamos a ver. Nomás estamos esperando a que se metan más jugadores, porque el límite de jugadores son 100, mis amigos, son 100. Vamos a ver. Vamos a practicar. Vamos a agarrar todo. Oh, sí, cierto, miren. Nuevas habilidades, nuevo todo. Oh, no puede ser. Vamos a ver. Dispara. Oh, y mírela, mira. Ya está algo preciso, eh. Pero está casi... Sí, esta arma no me gusta. Vean nomás. Ay, ¿en serio vamos a utilizar esto? Something's coming. Oh, y escuchen. Something's coming. Vamos a bailar. Miren. Ah, pero me tapa la letra sin munición. ¿Qué ha pasado? Déjame quitarme esto. Y ahora sí, vamos a bailar. Muy bien, escuchen. Oh, muy bien. Welcome to Battle Royale. Muy bien, aquí estamos. Vamos a ver. Oh, no puede ser, miren. Oh, nueva cinemática. Miren, ahí estoy. Wow, increíble. Dejen su buen like por todo esto, mis príncipes y mis princesas. What? Increíble, miren. Y aquí nos aparecen los nombres de los mapas. Oh, no puede ser, pero vamos a ir a Overground. Muy padre e increíble esta actualización. Todo por ustedes, mis amigos. Vamos a ver. Todavía nos falta mucho por llegar. Mil seiscientos metros. Muy largo, eh. No puede ser. Aquí está estación de autobuses. Sanatorio. Y muchas más. Vámonos ya. Oh, no puede ser. Y la canción. Escuchen. Y aquí está nuestro destino. Overground. Voy a quitar esto de aquí. Ahora sí, vamos para allá abajo. Wow, miren. Wow, no puede ser. Hay que bajar rápido antes de que lleguen los otros enemigos. What? Ya mataron a uno. Qué rápido, eh. Vamos. Córrele. Métete a esa casita y vamos a ver qué hay aquí. Oh, bien, 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 bien. Tenemos esto. Tenemos esto. Vamos a ver qué más hay aquí. Munición, munición. Kit. Muy bien. Aquí hay chalequitos. Sí, ¿verdad? Oh, y una habilidad. La ventaja es de que nos podemos ya equipar las habilidades. Vamos a ver qué hay aquí. La AK-117. Yo la quiero. Vamos a ver. Listo. ¿Qué más hay por aquí? Míralo, ahí hay uno. ¡Ah, se me fue! ¡Muerto! Muy bien. Primera muerte, mis cracks. Primera muerte. Muy bien. Vamos bien. Vamos a la perfección. Vamos a seguir buscando más cosas. Ya sean las municiones, los botiquines, la armadura y todo. Aquí ya encontramos todo. Vamos a ir por acá de este lado. ¿What? Creo que oigo uno, ¿eh? ¿Sí o no? Al parecer, chicos. Pero no sé, cracks. No sé. Vamos a ver. Otra habilidad. ¿Qué hay por aquí? Chaleco en un nivel 2. ¡Ay! Nivel 2, nivel 2. Más municiones. Míralo, ahí hay uno. No se vaya. Vamos, súbete. ¿What? Por favor. Porque tenemos todo aquí en el canal de Santiago. ¡Parte irá un rey! En Baron Royal. Ahí viene. Rápido. Sube, 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 sube. Vamos a hacerle una sorpresa. Vamos a ver. Sí viene, ¿verdad? Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. 1, 2, y 3. ¡Muerto! ¡Ja, ja! Qué buena estrategia, ¿eh? Vamos a ver. Ya, esas armas casi no me gustan. Vamos a ir por acá a la parte de este lado. Vamos a ver aquí enfrente. Ya tenemos activada la habilidad, que sería el payaso. Aquí tenemos munición ligera. Perfecto. Oh, eso es para reparar. ¡Oh! Tenemos el chaleco nivel 3. ¡Wow, wow, wow! Impresionante, cracks. No puede ser. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Quiero agarrar la AK-47. Muy bien. Tenemos habilidad. Y mírenme. Ahorita les voy a enseñar el chaleco nivel 3, que está muy padre e increíble. ¿What? ¿Ya se va a cerrar la zona tan rápido? Miren. Aquí está. Oh, no puede ser. Déjenme bailar o hacer un emote. Así rápido, así rápido. Ahí está. Miren. ¡Wow, increíble! No puede ser. Listo. Tenemos que irnos. Pero, ¿a dónde sería? Tenemos que ir a sanatorio, a Mercado Negro, Estado, Dowtown, porque ahí es la zona segura. Vamos a ver. Cuidado. No habrá nadie por aquí. ¡Hola! De todas formas, tengo buenas armas. Nada me va a detener. ¡Hola! ¿Listo? Aquí ya investigamos. No hay helicóptero por aquí. ¡Ay! ¿En serio? No tenemos adrenalina, ¿verdad? Vamos a ver. No, aquí no hay nada. ¡Ah! Yo quiero esa arma. Esa está chida. La M... ¿Sabes qué? 16, sí. M16. M16. Esa es que no alcancé a leer bien. ¡Uy! ¡Uy! ¡Córrele! Capaz de que ahí anda uno por detrás. Pero nosotros tenemos que tener la ventaja de llegar a la zona. Y rápido, ¿eh? Vamos a ver si no hay alguien por aquí. Todavía quedan 74 personas, jugadores o lo que sea. Para ganar en esta partida. Sí se puede. O mínimo quedar en los primeros tres lugares. Sería una ventaja. Una ventaja. Creo que hay alguien por ahí. No, es un hielo. Vamos a ver. ¡Jua! ¡Vámonos! Pasa al otro lado. ¡Rápido! Bajamos para que no nos maten. ¡Córrele! Ya vamos a llegar. Sería bueno llegar a... A planta nuclear. Aquí mero. El lanzamiento llegará pronto. ¡Lanzamiento! ¡Lanzamiento! ¿Pero qué te está pasando el día de hoy, Santiago Pardo? ¡Tú puedes! Vamos a ver si hay alguien por aquí. ¡Hay alguien por aquí! ¡Lo voy a matar! No, no hay nada. Pero... Vamos a seguir explorando. Y vamos a ver todos los detalles que tiene el juego de Call of Duty en Battle Royale. Jugando aquí yo solito. Vamos a ver qué hay por aquí. Una bomba. Muy bien. Vamos. Hay que seguir. Voy a... Agarrar el hacha. ¡El hacha ardiente! Vamos a correr, vamos a correr. Ya nos faltan... 640 metros para llegar al destino. Que sería por allá. Vamos a brincar. ¡Vámonos! Ahora pasar del otro lado. Baja. Y cambia de arma. Por si alguien está ahí, ¿verdad? No queremos problemas. Oye, ahí hay un puntito morado para mejorar la habilidad. A ver si podemos, ¿verdad? Oye, ahí hay un helicóptero. Creo que tengo... Una mala pinta por aquí. O... O sería bueno agarrarlo. Sí, vamos a agarrarlo y vámonos a... No, mejor a... Base... A la base. Déjenme ver ahorita. Primero voy a volar porque no voy a hacer que me vayan a disparar. Vámonos. Ahora sí. A base... Del radar. Oh, ahí va a caer el paquete. Vamos para allá. Uy, ahí hay vía uno. Vamos a activar esto. Atrás. Por si las dudas, cracks. Por si las dudas. 59 personas vivas. Incluyéndome a mí. Vamos a agarrar eso rápido. Uy, cayó por ahí. Justito. Baja, baja, baja. No viene nadie, ¿verdad? Oye, ahí viene un helicóptero. Mejor sería irnos. No hay que arriesgarnos, chicos. Ay, asaltó. Hay que irnos muy lejos. Sí se puede. Vamos muy bien. En perfectas condiciones. Solo apenas llevamos dos bajas. No hemos encontrado a nadie más. Vamos a ver. Por aquí está. Perfecto. Vámonos por ahí abajo. ¿What? ¿Otro? A ver, por acá. Por acá, por acá, por acá. Baja, baja. Ya, ya, ya. Baja. Vamos. Baja. Ahí está. Vámonos. ¿What? Uy, tremendo. Ahí está. Ahora sí. Vamos a seguir buscando por aquí. Cerremos la puerta. Para evitar problemas. Ok. Por aquí. Por aquí. Ya tenemos estas armas. Ah, aquí tenemos para munición pesada. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos por acá. Muy bien. Lo que ocupo es adrenalina. La adrenalina nos sirve para todo. Tenemos HP de 100, pero yo quiero 50 más. Oh, una habilidad. Ahorita vemos cómo equipárnoslos. Porque tengo equipado los básicos, eh. Déjenme quedarme aquí. Y vamos a ver cómo lo podemos colocar. Ahí está. Ahora sí. Pero sería bueno poner el de aquí, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Voy a ver qué hay por la parte de acá arriba. Chicos, chicas. No hay nadie por aquí. Hello. Hola, hello. Oh, adrenalina. Muy bien. Ya nos salvamos. Ya nos salvamos. Pero la voy a guardar por si me matan. Pues ya llenármelo al 100. Y tener 50 extras. Todo por ustedes, mis amigos. Déjenme irme por otro lado. Abre la puerta. Tenemos que seguir explorando, chicos. Vamos a ver los misterios que encontramos aquí en el juego de Call of Duty en Battle Royale. Porque ya tengo chaleco nivel 3. Muy bien. No hay nada chido por aquí. Vamos a subirnos por esa torrecita por allá arriba. Sube. Ahí tenemos nuestro helicóptero. Por si no es la zona por aquí, pues podemos agarrarlo e irnos. Otra habilidad. Ya quedan 50 personas. La mitad de los jugadores. Pero no he hallado a nadie. Por favor. Necesito hallar a alguien. Oh, oh. Escucho a alguien. Escucho a alguien. Hola. Hello. Primera persona. Hello. ¿Cómo estás? Sí, ahí viene uno. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Muerto. Has muerto, amigo. Bueno, sería enemigo. Porque siempre digo amigo. Oh, va a caer un cofre por aquí. Un paquete especial. Vamos a tener adrenalina y un arma especial. Vamos a ver. Pero que todavía no venga nadie por aquí, por favor. Vamos a ver. Voy a cerrar esta cajita. ¿Ya viene? Ahí viene. Vamos. Ahí viene la cajita. Sí, por primera vez. Oh, increíble. Rápido. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Abre. Oh, no puede ser. Increíble. Pero las francos casi no me gustan. Pero debería de servirme. Para llegar a la batalla final. Cierra la puerta. Y vamos a ver si alguien viene por aquí. Para cazarlo y matarlo. No hay nadie por ahí, ¿verdad? No. Vamos a seguir buscando más cosas. Si vemos que alguien pasa por ahí, pues lo matamos. Con estas armas que yo tengo. Oh, ya tengo cinco. Voy a ponerme uno para estar asegurados. Y estamos en zona. Perfecto. De seguro por aquí va a ser la siguiente zona. Porque es en campo abierto. Campo abierto. 37 jugadores. Y todavía estoy vivo. Con tres kills que me he matado. Muy bien. Muy bien. Sigamos adelante. Porque aquí está Santiago Pardirán Rey. En el juego de Call of Duty Battle Royale. ¿Qué? ¿Qué se huyó eso? Oh. ¿Huyeron eso? ¿Huyeron eso? Y ahí viene uno. Si viene uno por ahí, ¿verdad? A ver. Vamos a ver. Ahí viene. Uno. Dos. ¡Uy! Te estás pasando de lanza, ¿eh? Ándele. A ver. Véngase. Atáquelo. Tras él. ¡Uy! Súbete. Ya lo mataron. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Le huyó! ¡Ay! Me hirió. No puede ser. Va a llegar él otra vez. ¡Aviente eso! ¡Rápido! ¡Sube, sube, sube, sube! Esto explotará machín. ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Muy bien! ¡Oh! Las estrategias las pueden encontrar aquí en el canal de Santiago Pardinom Rey. ¡En Call of Duty, mis amigos! ¡En Call of Duty! ¡Cuatro kills! Ese men me quería matar, pero ¿lo vieron? ¡Yo lo maté! Y nadie está por ahí, ¿verdad? ¡No! ¡No hay nadie! Ahorita vamos a ver ahorita qué lugar tocará ahora de la siguiente zona. ¡Otra vez! ¿What? ¿Oyeron eso? ¿Lo oyeron, cracks? No sería bueno estar aquí, ¿verdad? ¿O sería bueno quedarme aquí? ¡No vaya a ser que me vaya a explotar y me vayan a matar! ¡Solo quedando 30 jugadores! ¡Necesito quedar mínimo en los tres primeros lugares! ¡No! Ya pasó la siguiente zona. ¿Y en dónde? Les dije que iba a ser por aquí. ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo sabía, chicos! Sería bueno pasar por aquí en Mercado Negro, ¿no? Pero ahorita que se baje un poquito la zona para irnos en el helicóptero. Si es que no, no, no vuelan, ¿verdad? O robar. Para que me entiendan mis príncipes y mis princesas. ¡Ay! Están disparando ya. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Prepárate para la guerra. Uno. Dos. ¡Y fuego! ¡Muerto! ¡Muy bien! ¡Ja! Muy fácil. Fue demasiado fácil. Vamos a agarrar esto. Ya está. ¡Oh! ¿Qué tienen aquí? ¡Ay! ¡Cúrrele, cúrrele! ¡No me vayan a matar! Voy a ponerme la adrenalina. Ya, tenemos suficiente. Les dije que podía utilizarla y tener 50 más de HP. Algo así. ¿Qué sería la vida? La zona segura se cerrará en un minuto. Un minuto para ganar. No, no es cierto. No, todavía faltan muchos minutos. Todavía quedan 25 personas. Ya iba a decir 26, pero no. 25 personas incluyéndome a mí. Ya debería de irme, ¿verdad? ¡Vámonos! Vamos a tomar el helicóptero rápido. ¡Y vámonos! ¡Súbete, súbete, súbete, súbete rápido! ¡Y ahora por acá! ¡Vamos! ¡No hay que morir! ¡Ay, ay! ¡Justo ahí cayó el paquete! Me voy a ir por aquí. Me voy a ir por aquí. Aquí abajo. ¡Listo! ¡Uy! No habrá nadie por aquí, ¿verdad? ¡Uy! ¡Uy! ¡Rápido! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi me descubren, chicos! ¡Ah! Sería bueno equiparme eso, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a lanzar esto. ¡Atrás! ¡Bien! Voy a ponerme la adrenalina. ¡Ay, es que estoy nervioso! Pero nada, me va a detener. ¡Oye, ahí viene uno! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Se están atacando allí! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¿Y dónde está? Creo que va a estar ahí enfrente, ¿verdad? Síralo, ahí está. Cuidado. No te voy a dar a la cabeza. ¡Oh, oh! ¡Ups! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay, ahí está el enemigo! ¡Otro! ¡Ay! ¡Estoy rodeado! ¡Pero qué pasó! ¡Y! ¡Van a explotar mi helicóptero! ¡No! ¡Qué tremendo, eh! ¡Qué tremendo! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Atáquense uno al otro! ¡Es que ahí está el otro enfrente! ¡Íralo! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Prepárate, prepárate! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Concéntrate, Santiago Pardo! ¡No debes morir! ¡Oh! 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 ¡Ahí está ahí todavía el men! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene por mí! ¡Pero lo voy a matar! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡No nos debe de ver si no nos da la cabeza! ¡Tiene franco el men! ¡Pero qué pasó! ¡Ay, no! La ventaja es de que tenemos aquí la zona ¡Por ahí! Vamos a aventar Los chinguitos ¡Rápido! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Siete bajas! ¡Siete bajas! Vamos a ver qué hay aquí No tiene nada Cierra la puerta ¡Rápido! ¡Uy! ¡Uh! ¡No me vio el men! ¡Hola amiguito! ¡Hola enemigo! ¡Perdón! ¡No te conozco! Vamos a aventar la estabilidad ¡Vamos! ¡Aviéntala! ¿Por qué no la avientas? ¡Aquí no te estoy dando una orden! ¡Eso! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Puse la misma trampa ahí! ¡Qué mal! Y me va a explotar la puerta ¡Qué sad! Espero que no me traiga consecuencias Ahora sí, vámonos Vamos a la puerta rápido Antes de que nos alcance Váyanse, váyanse ¡Uf! ¡Cierra! Yo pensé que iba a explotar la puerta ¡Ahí está el men! Cuidado que no te vaya a dar en la cabeza ¡Ay! ¡Me asustó! ¡Cinco jugadores ya! ¡Ey! ¡Zombies! ¡Váyanse! ¡Largo! ¡Zombies! Ya sé que son de mi equipo Pero no valen la pena ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¡Aviéntalo! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Muy bien! ¡Cierra! ¡Oh! ¡No, no, no! Creo que el otro ya me vio Creo que el otro ya me vio Cuidado, cuidado Cuatro jugadores Mínimo quedar en tercero Segundo Primero Lo que sea, lo que sea Vamos, si se puede Dejen su buen like Esto está tremendo ¡Oh! ¡Pero ya viene la zona! ¡Viene rápido! ¡Vete de ahí, men! De seguro ya sabe que estoy aquí Por favor Sí, ya sabe que estoy aquí Ya sabe Ya lo vi ¡No! Por favor Rápido Rápido, chicos 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 Vamos Vamos, vamos, vamos Listo Muy bien No puede ser Espero que no me den la cabeza Bien Estamos aquí salnos y salvos Porque tenemos altura Si es que no viene, ¿verdad? ¡Uf! 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 Tremendo, chicos Ahí está el men Ya lo vi Está ahí enfrente Y por aquí abajo No tenemos a alguien más Vamos un poquito más por ahí Tal vez este ¡Oh! ¡Uf! Tengo que darle a ese men Sube Sube Levántale esa habilidad ¡Tómala! Tres jugadores Tres jugadores Ve por ellos Ve por ellos, zombie Ahí está Cuidado Oh, no Creo que ya me vio Creo que ya me vio Disparale Es que está muy lejos Vamos Abajo Oh, oh ¡No! ¡Ya me vio! ¡Ay! ¡Vamos! No puede ser Oh, oh Ahí está Muerto Oh, oh Dejen su buen like Ahí está No, no, no ¡No! ¡Oh! You have a winner Que les dije Porque yo Siempre salgo ganador Porque yo soy Honrey Y un leopardo Mis amigos Así es que dejen mucho apoyo Porque esta batalla Estuvo épica En Battle Royale Y la canción Primer lugar Primer lugar Lo hicimos Todo por ustedes Mis amigos Dejen mucho apoyo En verdad Y nos dice Misión cumplida Solo los muertos Ven El final De la guerra Oh Increíble Oh, no puede ser Hasta estoy temblando Pero es que es la emoción No puede ser ¿What? Miren Otra nueva actualización A ver Paracaídas Mataste a un enemigo Mataste a un enemigo Dos Y miren Oh, me está dando Las indicaciones Hasta donde me fui Mateo otro Abriste su lanzamiento Aéreo Y mataste a un enemigo Cuatro ¿What? Miren todo el recorrido Que hice ¡Oh, victoria! Impresionante Cracks Impresionante Aquí tenemos Todo el historial ¡Wow! 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 Muy padre E increíble Nueva actualización Y todo Y nos da El historial Mis cracks Y lo podemos repetir Nuevamente Pero ya Vamos a regresarnos Y kills Hice 10 Al parecer Sí No puede ser Wow, wow, wow Así es que dejen Mucho apoyo Por esta nueva actualización De Call of Duty Y gané Y gané 10 bajas Como El promedio Que tengo 10 10 de calificación Increíble Mírenme Yo soy el rey Mis amigos Ustedes son mis príncipes Y mis princesas Dejando sus apoyos Dejando sus likes Comenten Y todo Y agreguenme Que estoy como Santiago Pardo En el juego De Call of Duty Bueno pues ahorita Pues como estaba La actualización Pues bajamos de rangos Pero ya soy Elite 3 Muy pronto voy a estar Subiendo De rango Para obtener El nuevo personaje Que ahorita se los voy a dar A continuación Y todo Oh, miren Nivel 4 De la hacha Y luego la AK-117 Nivel 15 What? Que rápido Y aparte pues En las armas Ya trae Nuevos accesorios Que serían Las miras La recarga La munición La habilidad Etcétera 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 Pero muy pronto Se los voy a dar a conocer Porque si no Se va a hacer largo el video Y me regalaron C Muy bien Ahorita les voy a enseñar Al personaje Este es un nuevo pase Chicos Somos nivel 3 Y nos regalaron Más C Muy bien Continuar Siguiente Y 10 Y el primer lugar Que les dije Que les dije Que les dije Que iba a traer Este video Y obtener el primer lugar En Battle Royale Vamos a salirnos de aquí Y muy padre La verdad Nueva actualización Muy chido Con buenos gráficos Que se los puse Altos Y todo Vamos a salirnos De aquí También Yo pensé Que ese men Me iba a matar Dije No Ya valió Más Por es que El otro Que me estaba atacando Se acuerdan Que estaba En la montaña Ahí Yo pensé Que me iba a matar Pero no El otro men Estaba Enfrente También Pero como Estaba En medias Pues yo Lo maté Y maté Al otro Y dije No No me mate Es que me puse nervioso Pero ya Vamos a partida Igualada Y aquí está El personaje Ahorita lo vamos a ver A continuación Uy Me equivoqué No pasa nada No pasa nada Ahora sí Es aquí Y Esto Aquí está Maestro 2 Y aquí está El personaje Que muy pronto Lo voy a conseguir Si es que se puede ¿Verdad? Pero sí Mis amigos Sí Muy padre E increíble Ya Ahora sí Nos vamos a despedir De este fantástico video Así es que Dejen mucho apoyo Para traerles Más videos De Call of Duty Ya sean en multijugador Y Battle Royale No más el detalle Es de que ya traigan El modo zombies Por favor Pero ya Hasta aquí Finalizamos el video Espero que les haya gustado Dejen su buen like Y compartan este video Por todos lados Y si ustedes son nuevos Y están viendo mi video Ahora ¿Qué esperan? Suscríbanse A este maravilloso canal Activen la campanita Para que reciban Las notificaciones mías De Santiapardo Y Ram Rey Para que no se pierdan Ninguno de mis contenidos Cracks Porque la diversión La encuentras aquí En mi canal Santiapardo Y Ram Rey O sea yo Mis amigos O sea yo Y también les voy a estar Dejando aquí En el link En la descripción Mis redes sociales Para que me sigan Tanto como Mi página de Facebook E Instagram Es muy importante Que me sigan En mis redes sociales Por favor Síganme 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 Por favor Bueno pues Si ya lo hicieron Pues ya nos despedimos Los veo muy pronto En otro próximo video Y todo Así es que Nos vemos Hasta la próxima En un próximo video Cuídense mis príncipes Y mis princesas Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.